Hola niñas, qué rico volver a encontrarnos en nuestra clase de civismo. Espero que estén compartiendo con su papito y con su mamita, sobre todo de la mano de Dios. Bueno, para hoy les traigo un valor que es muy bonito, que es el cómo nosotros nos tratamos con los demás. Cómo mediante las diferentes manifestaciones aprendemos a compartir, a ser solidarios, a estar con las personas. Y que todas esas cosas bonitas y buenas que hacemos por los demás, siempre Diosito las va a tener en cuenta. Entonces niños, vamos a escribir en nuestro cuaderno de civismo el siguiente dictado. Para eso, alistamos nuestro lápiz rojo y nuestro lápiz negro. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Con nuestro lápiz rojo escribimos el siguiente título. El trato con los demás. Bueno, dejamos un renglón y empezamos a escribir con negro. Son las formas amables que se dan entre las personas. Facilitando un saludo, coma, un diálogo, coma, con tilde en la A. Una actividad, coma, una amistad, coma, lo cual facilita con C la cordialidad y la convivencia. Con V ambas y con C. Con las personas. Punto aparte. ¿Qué nos quiere decir esto, niños? Que esas formas amables que nosotros tenemos nos ayuda a que seamos buenas personas con los demás. permitiéndonos que nos saludemos, que hablemos, que compartamos actividades, que seamos amigos. Y todo esto nos ayuda para tener una buena convivencia. ¿Listo? Bueno, punto aparte. Vamos a escribir otro parrafito con negro. Las personas por naturaleza con Z somos sociables con C, coma. Ya que esto facilita con C, coma, la compañía, coma, la solidaridad y el respeto. Punto aparte. Entonces, niños, nosotros somos sociables desde el momento en que nacimos. Ya que nosotros nacemos dentro de una familia. Y ahí ya empezamos a tener diferentes relaciones con nuestra familia. Diferentes relaciones de amor, de ternura, de cariño. Y todo esto hace que seamos personas sociables. Bueno, niños, ahora vamos a desarrollar una actividad. ¿Listo? Vamos a estar muy pilosos. Y continuamos con nuestro lápiz rojo. Escribimos actividad con V. Actividad. ¿Listo, hijitos? Bueno. Ahora escribimos con rojo el número 1. Y escribimos con negro. Responde las siguientes preguntas. Dos puntos aparte. Responde las siguientes preguntas. Dos puntos aparte. Y escribimos con rojo A. Hacemos un puntico y abrimos signo de interrogación. Y escribimos con negro. ¿Qué es el trato con los demás? ¿Qué es el trato con los demás? Y cerramos signo de interrogación. De una vez respondemos esa pregunta. ¿Listo, hijitos? Muy bien. Ahora vamos a escribir con rojo B. Y abrimos signo de pregunta. Escribimos con negro. ¿Por qué es bueno tratarnos con los demás? Y cerramos signo de pregunta. De una vez respondemos. Recuerden que vamos respondiendo cada una de las preguntas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro puntico. Y escribimos dos con rojo. Ahora escribimos con negro. Completa las siguientes oraciones. Completa las siguientes oraciones. Dos puntos aparte y con negro. La primera. Las personas somos seres. Y completamos. Muy bien. Punto aparte. Ahora con rojo escribimos B. Y escribimos con negro. Buscamos estar. Y de una vez completamos. Punto aparte. Ahora escribimos C con rojo. Y escribimos con negro. Para convivir con los demás. Debemos. Y de una vez completamos la oración. Muy bien, hijitas. Ahora nos vamos al punto tres. Escribimos con rojo el número tres. Ahora con negro. Escribe tres cosas que haces cuando te encuentras con un compañero. Escribe tres cosas que haces cuando te encuentras con un compañero. Muy bien, niñas. Entonces, hicimos tres punticos de esta actividad. Pero todavía no la vamos a subir a Classroom. En la siguiente clase vamos a desarrollar otros dos punticos. Entonces, vamos a esperar que cuando completemos toda la actividad, ahí sí la subimos. Pero recuerden, por el momento no la vamos a subir a Classroom. Bueno, hijitos, espero que les haya gustado y nos veremos prontamente. Muchas gracias, hijos. Gracias. 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 Gracias.